Bienvenidos amigos a un nuevo video aquí en su canal de Willicks Morax. El día de hoy nos encontramos en el río Pacuari. Como pueden ver ha estado lloviendo bastante fuerte, estamos en la época lluviosa. En los meses de junio y julio son los meses más recomendados como para venir a Costa Rica a hacer rafting. Eso es lo que vamos a hacer hoy. El día de mañana vamos a estar haciendo zip line, vamos a estar haciendo tarzan swing y otras cositas más ahí que van a estar súper buenas. Es la primera vez aquí en Turrialba y la primera vez de nosotros que vamos a hacer rafting. Estamos súper nerviosos porque no sabemos cómo nos va a ir, esperemos que todo salga bien. Y ahí les voy a mostrar en lugar de nos vamos a quedar, es un lodge preciosísimo. Así que amigos no se despeguen de esa cámara porque va a estar buenísimo. Quiero que vean, así es como empezamos nuestro tour en este río del Pacuari. ¿Cómo se siente baby? Feliz, nerviosa porque es la primera vez que lo hago y yo soy una miedosa, entonces todo me da miedo, entonces no, 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 aquí vamos, valiente. Vamos a hacer rafting por primera vez en nuestras vidas y así es como empezamos este tour. Vamos en un carro, de hecho vamos dos grupos, vamos como unas nueve personas. Por allá van las balsas y este es el otro carro en el que vamos nosotros. Para que sepan aquí exactamente en el punto donde les voy a dejar la ubicación en la descripción, ahí es donde tienen que llegar para que los guías lleguen a buscarlos. Y exactamente, ahí es donde cuidan los carros, entonces seguimos, ya nos vamos a dirigir hacia el río y ahí les voy a seguir mostrando más. Este tour va a estar demasiado bueno, así que quédense hasta el final. Este es el guía turista que nos va a dar el tour, sobre todo este río, vean que chiva. Así que le vamos a pasar el micrófono a él para ver con qué nos vamos a topar. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos un día más en la oficina del río Pacuari, un excelente escenario donde muchas personas han estado, disfrutado, hasta nadado de todo. Hoy va a ser un día increíble donde vamos a disfrutar con mi amigo David, esperemos la experiencia les guste, lo disfruten. Vamos a vivir la vida al extremo, como hicimos en nuestro país, ¡Pura Vida! Vamos a poner el cheleto, perfecto. Vamos a poner nuestros clips. ¿Se moja mucho? ¿Ya has hecho grafting? No, nunca. Es porque vas a ver otras partes, ves que ya es un poco rápido, entonces vas a tener unas olas que revientan en aval y te van a mojar en tu cuerpo. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo está eso? Lista. Aquí vamos a preparar a Ayana, vean qué lindo se ve el río allá al fondo. Vamos a entrarle con todo esto, es la primera vez que vamos a hacer rafting, así que estamos ya. ¿Primera vez para ustedes? Primera vez. Para mí también, va a ser muy divertido, vamos a disfrutar todo. No creo que sea la primera vez para ustedes, pero bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Stop! ¡Fuera! 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 ¡Stop! ¡Fuera! ¡Stop! ¡Mierda! ¿Qué tal? ¿Qué tal, baby? Sí ¿Estamos listos para el segundo día? El segundo día es peor El segundo día es peor Son 20 kilómetros, ya vamos por el río ¡Vamos! ¡Stop! ¡Excelente! 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 Tenemos la roca aquí ¡Excelente! ¿Qué tal, baby? ¿Cómo se siente? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me encanta! Después de que tenía miedo ¡Estamos en el Pacuaren! ¡Vamos a tirarnos al río! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos un sándwich Fruta también Vean qué rico Y con esta hambre Imagínense Vean el nivel de sándwich que me hice Junto al río Es una delicia Que vamos a entrarle a esto Y seguimos ¡Muy bien! Y le vamos a entrar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Listo, amigos, amigas, ya llegamos a la última parte de nuestro primer día, vamos a ir a conocer el lodge Quiero que vean que para poder llegar allá hay que caminar como unos 5 minutos, pero no mucho en realidad Y como pueden ver aquí yo creo que ya se han llevado bastantes costalazos, así que vamos a ir a ver que tal este lugar Finalmente llegamos al lugar que estábamos esperando desde ya hace, uff, desde la mañana Bueno, quiero que vean, bueno me puse el micrófono por aquí porque vengo mojado No ha entrado todavía la habitación, entonces quiero mostrarles aquí rápidamente, bueno ya que dejamos todas las cosas Y démosle vuelta a esta cámara, hola, vean que lindo, allá está Diana, es una habitación bastante grande Y como pueden ver es tipo rústico el lugar, demasiado chuso Lo bonito es que estamos rodeados de pura montaña, quiero que ustedes vean una vista aquí 360 Por aquí hay otros lodges como pueden ver, que son completamente privados, ahí ustedes pudieron ver Entonces aquí les voy a hacer un tour aquí de la habitación, vean que chiva Uff, que lindo Nunca en mi vida había estado en un lugar así como este, está demasiado chiva, me encanta Nunca había venido a un lugar y a quedarme así en la montaña, en un lugar muy turístico, en un lugar muy rústico Como pueden ver Y vamos a ver aquí, creo que aquí está el baño Oh, nice Vean que lindo Ahí están los champús Ahí está para el agua, como pueden ver todo, todo es de madera, vean que chiva Ahí tienen sedazo, a ambos lados y arriba el celorazo es de bambú Aquí tenemos completa privacidad, nada más se cierran estas cortinas Y queda todo esto lo más lindo cerrado Como ustedes pueden ver, no hay pantalla Aquí no venimos a ver tele Venimos a desconectarnos completamente de los celulares, de la vida de la ciudad De los celulares y allá con el celular, verdad, que todo queda Pero está demasiado chuso, quiero que vean aquí, la vista que tenemos enfrente Es pura montaña Es precioso, increíble Estos días que vamos a estar aquí, vamos a estar tres días Lo vamos a disfrutar al máximo, lo vamos a desconectar de todo Y además les voy a hacer un tourcito aquí en los diferentes lodges que hay Lo que pueda grabar, siempre y cuando no vaya a grabar a nadie Cuéntenos qué les ha parecido este video Está demasiado chiva todo lo que hemos hecho el primer día Faltan dos, aún falta zip line Y creo que vamos a hacer un tipo de senderismo también Entonces, para que estén ahí al tanto Vean amigos, espero que me puedan ver bien Yo voy ilumbrándome con el celular Para poder mostrarles un poco Ya están preparando la cena Me dieron permiso de poder grabarlos Entonces, vamos a ir a ver cómo preparan estos muchachos la cena Así es como ustedes vieron en el río Ellos preparan todo Ellos están encargados de nosotros Estos tres días que vamos a estar por acá Es una de las mejores experiencias que he tenido Bueno, que hemos tenido Mi esposa y yo Entonces, quiero compartirlas con ustedes también Así que, vamos Y bueno, aquí estamos entrando a la cocina ya Están aquí pe y pe Veanlo, vean qué maneras Ahí les voy a grabar más o menos Ellos me permitieron grabarlos Quiero mostrarles aquí Cómo es el sistema Cómo es que se trabaja Vean qué rico Esto es lo que vamos a tener de cena hoy Parece que es pescado Vean qué rico, qué maneras Buenísimo Aquí estamos al aire libre Eso Aquí tenemos Ajá, puré de papa Uy, vean qué rico Buenísimo Diego, ahí está Diego Aquí está el otro chef ¿Cómo se llama usted? Perdón Raksene Raksene Raksene, sí, Raksene Bueno, aquí tenemos al otro chef Buenísimo Aquí nos está cocinando Aquí estamos todos en familia Aquí estoy en la cocina Así que estoy cocinando con ellos Y quiero que vean Allá donde ustedes ven esa oscuridad Es todo donde está el río Que mañana les voy a mostrar Por aquí tenemos al otro guía Hola, hola Muchísimas gracias De verdad Y por todo Mucho gusto Bienvenido ¿Por qué? Muchísimas gracias Porque como les dije Ellos son los que están cargados de nosotros Pues tenemos que ponerle toda la confianza en ellos Es un equipo muy bueno Trabajan de la mano Juntos Para poder dar la mejor experiencia al cliente Un aplauso para esta gente Que es súper tuanis Bueno Hasta la cena Vean qué rico Está delicioso Así que vamos a entrarle a esto Aquí estamos también En la parte donde está la sala de todos Y quiero que vean Así es como celebra la noche Todos aquí Pasándola bien Nice, nice Aquí tenemos gente de Canadá Y gente de los estados De diferentes estados Y también ellos me permitieron Grabarles No crean que pues lo estoy grabando así Porque así Y somos todos amigos ¿Verdad? Sí 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 Nice Aquí está todo el lugar Que por supuesto mañana les voy a seguir mostrando Porque de noche no se ve muy claro Obviamente Así que Seguimos Nos vemos mañana Con un cafecito en mano Como pueden ver Les quiero comentar algunas de las cosas importantes de este lugar Como número uno Les quiero mencionar Que en este lugar no hay electricidad Entonces es muy importante Traerse unas baterías Unas dos o tres Dependiendo los días que vengan Para que puedan cargar sus celulares O cámaras O algo así por el estilo Y otra cosa que les voy a mencionar Es que aquí solo entra Liberty No hay internet En caso de que tenga algún otro probador de servicio Hay wifi Pero eso va a depender también del power Si el power se va Se va al internet también Que eso de hecho nos pasó anoche Que tipo 6, 7 de la noche Ya se había ido la electricidad del panel Entonces se apagó el wifi Y quedamos sin internet Entonces una de las cosas que les recomiendo Es que Mantengan actualizados a sus familiares Sus amigos De que pues no va a haber internet Quizá en la tarde o en la noche Porque se les puede ir Entonces para que sepan Otro punto muy importante Es que aquí Se vienen a desconectar De sus celulares De todo De la ciudad Se vienen a despejar Aquí en la montaña Porque en la habitación No hay televisor Como pudieron ver en el video No hay tele No hay abanico Y no hay aire acondicionado Son cosas que deben de tener en cuenta Además de eso Tráiganse por lo menos Unas 4 modadas O 5 En caso de Porque van a hacer hiking Y van a Constantemente Se pueden estar mojando Porque pues aquí es un lugar lluvioso Dependiendo la época En la que vengan también Y por lo menos Tráiganse dos pares de zapatos Ya vamos a desayunar Y les quiero mostrar Que hay de desayuno Este desayuno Es como tipo americano Como pueden ver Huevito Con unas arepitas Fruta que no puede faltar Ahí lo tienen Va que rico Vamos a desayunar En este lugar Aquí es donde estábamos ayer Vacilando Estábamos aquí con toda la people Estaban aquí trabajando Ya cocinaron Vean que lindo Este lugar está precioso Está hermoso Bello Ya estamos listos Para desayunar Aquí está toda la gente Ya desayunando Vamos a entrarle a esto Porque hoy nos espera Un día de zip line Vamos a hacer hiking Y si Dios lo permite Vamos a hacer también Tars and swing Así que ahí les voy a grabar Todo lo que hagamos El desayuno está muy rico Solo que se me hace falta El gallopín Que lo hacen como tipo americano Obviamente los huéspedes Que están aquí Que son la mayoría Y nosotros Nos hace falta el pinto Pero no Está muy bien Los muchachos Cocinan demasiado rico Es muy muy bueno La cena de ayer Estuvo buenísima El pescado estuvo delicioso Y bueno Así es como Vamos a desayunar Vamos a entrarle a esto Porque hoy nos espera Un día buenísimo Así que seguimos Nos fuimos Nos vamos a hacer zip line Y bueno Ya estamos dejando Nuestro lodge Llegamos al siguiente punto Es otro lodge de PLC De Pacuare Outdoor Center Eso es lo que significa POC Y lo que venimos a hacer aquí Es básicamente Van a poner todo el equipo De canopy Y aquí está todo el equipo Y por aquí En este lugar También van a encontrar Diferentes lodges Como pueden ver ahí Hay dos Por allá están los baños Y este es como un centro Un salón Como el que tenemos nosotros allá De hecho Aquel que ustedes ven allá Es en el que nos estamos quedando Nos van a hacer una introducción De cómo utilizar el canopy Entonces ya que están preparando La cuerdita Como pueden ver Mientras esperamos Ya vamos a nuestro primer canopy Hay siete líneas Por allá vienen los guías atrás Los mismos que empezamos El primer día ¿En serio? Yo creo que lo grabé Entonces Ahí lo vamos a ver Estamos listos aquí En el primer canopy Ahora sí Ya nos pusieron guantes Ya estamos listos Allá va uno de los guías Voy a ir a preparar Al otro lado Hay siete canopies Así que nos vamos Ya Ahí va Ya vamos subiendo Ya hicimos como unos cinco canopies Ya que vamos Con los guías Allá va el grupo arriba Ya nos quedan como unos ¿Cuántos? Unos dos, tres Un canopy Que es el más largo Que son como 300 metros Va a ser el mejor Vean Este es el último Allá va el guía Allá va el otro Los dos se mandaron De una vez Vean qué maneras Eso se llama confianza Y saber qué están haciendo Así que aquí está el grupo En el que venimos nosotros Eso Yeah Pura vida Vamos a hacer este Ya después de esto Nos vamos a ir a almorzar Y en la tarde Vamos a gastar el tiempo En ir al río Y a conocer más Quebradas Y a bañarnos Cosas Yo un poco Erraí Y gravitad ¡Gracias! 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 ¡Listo! Terminamos ese canopy Estaba muy bueno Mi baby aquí se golpeó el brazo Cuando estaba haciendo el freno Es que todos los canopies La mayoría son muy diferentes No todos son iguales Entonces este era con un poco de freno Entonces había que más o menos calcular Ahorita en este lodge No se está quedando nadie Entonces me dieron la oportunidad De poder venir aquí a conocer Y esto es lo que él mencionaba anteriormente Esto es como una habitación Pero grande Donde ustedes pueden meter a varios estudiantes Porque como les dije Muchos Muchos son de los estados Más que todo por esas fechas Que vienen a conocer a Costa Rica Entonces aquí ustedes pueden ver Apenas hay dos camas Por aquí hay más En caso de que necesiten Poner más Ellos simplemente meten Más camas Y ahí pueden hospedar a todos Allá está el baño también De hecho vamos a conocerlo Para ver qué tal Quiero que vean la vista Que tenemos allá atrás Bueno aquí tenemos baño compartido Aquí está el servicio Y aquí está De hecho creo que no les mostré El servicio a nosotros Pero es muy muy similar Y vean Súper rústico Que chido Si el baño de nosotros Del otro lado Es mejor de hecho Pero quiero que vean lo natural que es Estamos rodeados de puras plantas De hecho cuando estábamos haciendo canopy Me encontré Con un insecto Que se encuentra aquí en Costa Rica No sé si en otros países Habrá ese mismo Pero estamos rodeados de tantos animales Y de tantos insectos Que es tan hermoso De verdad impresionante Quiero que vean allá Es donde nos estamos quedando En el otro lado Y vean la vista que tiene Este lodge en particular Hacia el río Es precioso Vean allá está Donde estábamos nosotros antes Que de hecho ya ahorita Vamos para allá Y el día de mañana Es día de rafting Así que vamos a ir a almorzar Y luego seguimos con el tour de hoy En este punto donde nos encontramos Podemos ver Que hay una Un techo Allá al otro lado No sé si lo logran ver Es un pequeño pueblo De las tribus Que tenemos en Costa Rica Los Cabecar Entonces Allá más o menos se ve De hecho ayer Que veníamos haciendo rafting En el río Nos pudimos encontrar O uno de los indígenas Que estaba pescando en el río Y todo esto es un parque nacional Es muy cuidado Así que ahí lo tienen Otro dato Súper súper chiva En caso de que ustedes Quieren venir a hospedarse O algún grupo Incluso de aquí de Costa Rica A la universidad A la escuela Ahí les voy a dejar la información En la descripción Para que vayan a conocer el lugar Otra cosa que les quería comentar Es que Hoy no vamos a hacer El Tarzan Swing Porque le estaban haciendo Unos arreglos Entonces lastimosamente No lo pudimos hacer Y dichosamente para mí Porque sinceramente Yo estaba demasiado nervioso Para hacer eso Y vean este es el otro lodge Que tenemos aquí Está la parte del que les acabo de mostrar Básicamente es lo mismo Nada más que el otro que vimos Tiene una mejor vista Este si tiene un poco más de plantas Aquí alrededor Pero de igual forma Es precioso Llegamos Estábamos allá Y ya nos devolvimos El día de hoy Son como las 12 del día Vamos a ir a Vamos a almorzar De hecho ya aquí están Ya aquí se están sirviendo Ya cocinaron Entonces es la hora del almuerzo Y como tipo 2 de la tarde Vamos a ir a hacer hiking Vamos a ver que nos encontramos en el camino Y además vamos a ir al río Como les mencioné Así que entrémosle duro ese almuerzo Uy vean que rico Ya me hacía falta el arroz y los frijoles Vean que rico Aquí está la chef Que preparó el almuerzo Marjorie Vean que lindo Aquí está la cocina Y pues nos vamos a servir Ya hacía falta arroz Ya hemos estado comiendo como Como si estuviéramos en los Estados Unidos Entonces vamos a comer frijolitos Vean que rico se ve esto Dios mío Vamos a echarle un poquito de ensalada Vean que rico Carne en salsa hecha por mayo Vean que rico Que bueno se ve esto Dios mío Uy plátano maduro Vean No puede faltar el plátano maduro Aquí en Costa Rica Jamás en la vida Uy papas No es que todo está rico Jamás en la vida Es un almuerzo ejecutivo Es un casado Ahorita estaba lloviendo un poco Entonces Todo el mundo como que se fue a las habitaciones A descansar un rato Después de ese almuerzo Que estaba buenísimo Quiero que vean el río Una vez más Es hermoso Precioso Este lugar es increíble Para que lo tomen en cuenta Probablemente van a tener problemas con internet Como les mencioné antes Pero de igual forma Están trabajando En instalar más paneles solares Aquí arriba De hecho en este lugar Ahora no estamos Para no tener problemas con internet Porque esto lo hacen con el power que tiene el panel solar Entonces a veces se descarga y el internet se baja De hecho tenemos que desde ayer en la noche Que no hemos podido comunicarnos con nadie Porque no hay internet Pero estoy seguro que con esos paneles que están instalando Ese problema lo van a solventar Pero vean que lindo Aquí en este lugar Hay nueve lodges como este Que les había mencionado Y pues Voy a ir un rato a la habitación Para descansar un rato Y hoy nos toca caminata Vean que lindo Hoy amanecimos Y está todo nublado Como allá Como se ve allá en la montaña Vean que bello Es demasiado lindo Ayer también tuvimos la oportunidad de poder ver tucanes En esos árboles que están allá Y otras especies de aves Demasiado, demasiado cool este lugar Dicen que por aquí también hay perezosos Pero lastimosamente no hemos tenido la oportunidad de ver todavía De igual forma Si encuentro algún animal exótico Por ahí se los voy a enseñar Desde luego Nos vemos en el río Allá se ve el río Allá van todos Yo voy de último Por allá va el guía atrás Cuidándonos Quedamos protegidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo Es una caminata como de unos 25 minutos Más o menos Y pues obviamente hay que tener mucho cuidado Porque el suelo está mojado Por los días que ha llovido Entonces ya casi llegamos Y bueno amigos llegamos Llegamos a nuestro punto Vean que chiva Nos vamos a ir a meter A ver que tal Vamos a ver si nos tiramos de allá arriba Si se ve alto Se ve pequeño Pero cuando uno está allá arriba Si se ve un poquito más alto Así que vamos a ir a tirarnos Nos fuimos más para arriba Y nos encontramos unos spots buenísimos Así como unas piscinas privadas Demasiado chivas Así que les recomiendo ir más para arriba Como unos 100 metros más Si tienen que hacer un poquito de climbing Pero de verdad Vale mucho la pena Y bueno ya nos vamos Vamos a ir a tomar cafecito Porque nos están esperando Unas arepitas allá A ver que Que nos vamos a encontrar Así que vamos para abajo De hecho ya Me estoy quedando un poquito dotado Allá van los últimos Todos estos ríos así Es demasiado chivas la verdad Uff Que bueno Nos van a dar yuca frita Que rico Vean Que tal baby De las mejores Vean que rico Es pollo a la parrilla Espagueti y tostadas Que harán buenas energías para mañana Como les dije Que mañana es el último día de rafting Tenemos que ir con toda la energía del mundo Gallopinto de la casa Vean que delicia Dios mío Así empezamos nuestro día de hoy Con un gallopinto Pinto Plátanos maduros Huevito Salchichón Y frutas Que no pueden faltar Y los frescos por supuesto Vean como amaneció el río hoy Está más claro que los otros días Porque como les dije No ha estado lloviendo mucho Entonces yo estoy súper súper emocionado Por ir a hacer rafting el día de hoy Así que nos vamos Ya ahí va mi baby a buscar Pinto Baby Say hello Y aquí están todos desayunando Llevamos tres días conviviendo juntos Todos Ya somos como una familia Vamos a ir a desayunar Y nos vemos en el río William es mi profesor español ¿Eh? Es un tipo de practicar Nice Allá está el grupo al fondo Comiendo Estamos listos Fuerza 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando vamos a pasar los ruggles, el corno nos lleva a la izquierda. Tenemos que ir a la izquierda y mantenerlo en esta posición. Entonces, por favor, por favor, por la izquierda, necesitas que se pude. Sí. ¡Allí! ¡Rald lado, hacia abajo, hacia abajo! ¡Rald lado, hacia abajo! ¡Fuera hacia abajo, hacia abajo! ¡Fuera hacia abajo! ¡Fuera hacia abajo! ¡Fuera hacia abajo! ¡Kip it going! ¡Ok, se pude abajo! ¡Get abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me traje la cámara y aquí estamos en medio de un cañón. ¡Vean qué belleza, Dios mío! ¡Es increíble! ¡Vean qué bello, Dios mío! ¡Uno de los mejores lugares para hacer rafting! ¡Vean qué bello, Dios mío! Ya hicimos las partes más buenas de este río. Ya pasamos por donde asustan, así que ya aquí vamos más tranquilos. Tuve la oportunidad de poder sacar la cámara, porque como pueden ver, aquí todo el mundo se tira al agua. Pero yo decidí grabarles un momento ahí un rato para que vean ustedes la experiencia que van a tener. Esta guía, un fuerte aplauso ahí para el guía porque nos ayudó bastante ahí a guiarnos. Y por allá está el otro guía. ¡Vean qué belleza! O sea, demasiado chido la verdad. Muy linda la experiencia. Finalmente llegamos una vez más. Como les he mencionado en este video, lo que más hemos hecho y lo que más hemos divertido es la comida. Porque esta gente de verdad cocina demasiado rico. Muy, muy bueno. Así que ahí están preparando ya la comida. Vamos a entrarle a esto. Ya estamos a punto de terminar este video de dos días de rafting y un día de zip line. Ha sido una experiencia demasiado, demasiado linda. Así que súper recomendada al 100%. Ahí les voy a dejar toda la información en la descripción. Para que vean los tipos de tours que hacen. Tienen un día de tour, dos días de tours. Y este que estamos haciendo es de tres días de tour. Dependiendo, pueden venir con extranjeros o incluso con personas de aquí de Costa Rica. Para que sepan. Entonces, ahí lo tienen. Vean qué manera. Vean que están cocinando. Estos bros son de verdad. Vean qué. Vean qué estilo. Cuéntenos amigos, qué les pareció esta experiencia de tres días. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Realmente, de verdad, se los digo de corazón. Nunca habíamos hecho rafting y fue lo mejor. Así que creo que ya estamos terminando este video. Y creo que sí lo vamos a dar hasta aquí. Vamos a estar terminando el viaje en Siquirres. Todavía nos faltan más o menos como unos cinco kilómetros. Pero ya pasamos lo más divertido, lo que tenía más adrenalina. Entonces, aquí vamos a terminar este video para no hacerlo tan largo. Ya estamos listos para ir a almorzar. El último día va a tener almuerzo para que sepan. Esos muchachos de verdad cocinan demasiado rico. Así que hay que agradecerles todo a ellos también. Y por supuesto, adiós que nos guardó y nos protegió de todo peligro. Y poder llegar hasta el final de este video. Espero que les haya gustado amigos. Que se vengan a pegar un buen tour de estos en los meses de junio y julio. Que son como los mejores para hacer este tour de rafting. Y como les dije anteriormente, ahí les voy a dejar toda la información en la descripción. Para que vayan a revisar los tours y cómo son los lotes. ¡Nos vemos!